Un momento ahí Carlos, Orlando por favor, vamos a llamar a quienes ocuparon el primer lugar de la categoría Atracción Integral Live con el 630 desde Juliaca, Edson Quispe y Nilsson Pérez. Primer lugar categoría Atracción Integral Live. Premia Rolandi Paredes. En los primeros lugares y ahora sí amigos, trofeos arriba, este es el podio de la categoría Atracción Integral Live. Primer lugar Edson Quispe Nilsson Pérez, segundo lugar Carlos Fernández Fernández y Orlando Pidaluga. Felicidades. Señor Gonzalo Anticona, acercarse por favor al arco de prevención. Y bien, vamos a mencionar a quienes ocuparon y los llamamos también al podio. El primer lugar categoría Rally 4 con el 888 desde Cañete, Raúl Beliz y Julio Echazú. Primer lugar categoría Rally 4. Gonzalo Anticona. René entonces, el señor Bruto Ceballos. Presidente del Otomé Club Arequipa. A los ganadores de la categoría Rally 4. Y de una vez mencionamos que también hicieron el mejor tiempo acumulado de la competencia. El aplauso para Raúl Beliz y Julio Echazú. Grandes alegadores. Líderes de punta a punta. Categoría Rally 4 entonces. Primer lugar Raúl Beliz, Julio Echazú. Segundo lugar Carlos Fernández, Fernández y Manuel Núñez. Y ahí está la entrega de los trofeos también. Del acumulado mejor tiempo. Rally premio. Rally premio Ciudad Arequipa. Director de la prueba, Gonzalo Anticona, haciendo la entrega de los trofeos. Y el aplauso una vez más para Raúl Beliz y Julio Echazú. Se llevaron todo a día de ayer y hoy. A todos ellos por favor al podio para el reconocimiento. Que entreguen medallas a todos ellos que hicieron una gran participación el día de hoy. Y merecen el reconocimiento. Y bien, ahora sí, vamos a pasar. La historia Super 2000. Bien, entonces. Karen Bazán de la Municipalidad Distrital de Characato. Entreguen los trofeos a los ocupantes en tercer lugar de la categoría Super 2000. Una categoría super disputada. Y muy competitiva hasta el final. Super 2000. Alonso Tejada. Jefe de Seguridad va a entregar los trofeos. A los ocupantes del segundo lugar. El aplauso para ellos. Y bien, amigos, trofeos arriba. Este es el podio de la categoría Super 2000. Para la entrega de los reconocimientos por su participación en la categoría más numerosa de este premio Ciudad de Arequipa. Ahí se le entrega cada uno de los pilotos. Si bien no llegaron al podio, hicieron un gran papel, una gran carrera. Y aquí estamos todos. Es lo que importa. Alberto Cárdenas entrega a los trofeos para el tercer lugar de la categoría Super 1000 600. Que se siente como un triunfo también. La hinchada más es saber. ¡Venga, chupote! ¡Chupote con todo! José Miguel Herrera y Brian Cáceres Que retornan al podio Y más líderes que nunca en el campeonato Concero Ticona, director de carrera, por favor, para la entrega de los trofeos En la categoría más apretada del fin de semana Se definió el segundo solamente Tremendo espectáculo Que nos dieron Estas tres tripulaciones Ahí se ha estado en la entrega de los trofeos Ahí se ha estado en la entrega de los trofeos Richard Navarro Richard Navarro Pablo César Benavente Segundo lugar José Miguel Herrera Brian Cáceres Tercer lugar Marco Salinas Y aquí se ha estado en la entrega de los trofeos Llega alguno de los dos Alguien del equipo Le guardamos la medalla entonces Bien, la foto entonces El aplauso para ellos Muchas gracias Los esperamos en la próxima fecha Tercer lugar amigos Arriba Gil Marrientos Si Marrientos Ahí está La entrega de también las medallas Ahí está Tercer lugar Desde Puno 492 Ahí está, segundo lugar A pesar de los problemas Segundo lugar 4-6 Bien, ahí en unos segundos Porque vamos Gran trabajo En cada uno de ellos Para lograr Estas tres posiciones Ahora sí Copas arriba Trofeos arriba Trofeos arriba Gracias amigos Nos esperamos en la próxima fecha Y también Gran trabajo también En este rally prevencia Yarequipa Yarequipa Para el piloto Del Yaris N5 Del team Carabato Racing Ahí está Ahí están amigos Trofeos arriba Trofeos arriba Amigos Es el podio Ahí está la entrega De los trofeos Al team Chivinos Gracias por Gracias por venir Desde tan lejos Y haber completado Los seis especiales Logrando así El triunfo De la categoría Yarequipa Bien, yo voy a... ¿Qué fue lo más? ¡Nime sé si yo soy... Tienes más felices lo hay! Yarequipa ¿Qué va a faltar?